Jean Giraud, más conocido como Moebius, posiblemente es el dibujante de cómics europeo más importante de la segunda mitad del siglo XX, y es todo un icono de la ciencia ficción ochentera y del mundo de la ilustración en general. Pero, ¿cómo llegó este historietista salido de un suburbio de París a ser uno de los artistas más influyentes en la actualidad? ¿Y por qué su obra sigue teniendo tanto peso entre los dibujantes de estas nuevas generaciones? Pero es que además, durante los 80 fue un icono también e influyó en Hollywood una barbaridad. Películas como Blade Runner, Alien, Tron, Star Wars, etc. tienen su impronta. Y si ya te sabes su vida, te invito a poner silencio en el vídeo y a disfrutar de estas imágenes porque es una preciosidad la obra de este señor. Vamos allá con Moebius. Jean nació en 1938 y desde muy pequeño se volvió un aficionado de las láminas típicas de las ediciones ilustradas, de esas que venían en las novelas de aventuras decimonómicas como Viaja al centro de la tierra o La vuelta al mundo en 80 días y este tipo de aventuras tipo Julio Verne, que si nos paramos a ver detenidamente toda la obra de Moebius veremos que hay una influencia de fondo que está siempre presente que evocan esta serie de ilustraciones antiguas. Y es que el pequeño Jean en el colegio no paraba de dibujar en el pupitre y entre libretas este tipo de ilustraciones adaptadas a su propia manera de entender el mundo, hasta que con 16 años, ya siendo un adolescente un poco más crecidito, su madre se lo llevó a México. La nueva pareja de la madre de Jean era de México y allí se mudaron durante una temporada. Nada más llegar a México, el joven francés le dio por vivir la vida de los corridos tumbados y se hinchó a probar sustancias y otros estereotipos de la vida del rock and roll. Eran tiempos de la generación beat y de, bueno, este rollo hippie, ya sabes. Esa etapa de subida estuvo marcada por el consumo de orégano y el jazz como símbolo de libertad. Y aunque tuvo que regresar a Francia con el tiempo, podemos ver que el impacto que supuso ese viaje a la otra parte del mundo, a un continente desconocido, en una época en la cual no tienes un imaginario global como el que tenemos ahora, pues acabará influyendo muchísimo. Esos paisajes infinitos, desérticos, que muchas veces han acompañado, sobre todo en sus primeras obras, y esa forma de dibujar los cielos, los escenarios con el personaje pequeñito, recuerda mucho a ese paisaje mexicano que seguramente le influyó en aquella época y le quedó marcado. Un tiempo después debió regresar a Francia para realizar el servicio militar y allí acabó inscrito en una escuela de arte superior y comenzó a publicar sus primeras historietas como la de Courts by Lance o sus primeros encargos profesionales para revistas como Far West y su Frank et Jeremy. Durante este mismo periodo, acaba convirtiéndose en ayudante de un famoso dibujante de la escena franco-belga. Para quien no esté muy enterado del mundo del cómic, ya lo trataré en otro vídeo, pero existen diferentes escenas y en Europa era muy conocida esa relación entre Francia y Bélgica y la industria del cómic propia que tenían. El mejor por ejemplo, puede ser Tintín o Asterix y Obélix. En esta escena había un dibujante que se llamaba Gigi, que era bastante reputado y conocido, y Jean empezó como ayudante de él. Finalmente, empezó a despuntar, gracias a aprender de él y tener más contactos dentro de la industria, pudo empezar a publicar su primera obra ya con cuerpo, que es el Teniente Blueberry, con guión de Michel Charlier. Estamos en plenos años 60, y como muchos jóvenes de su generación, Jean Giraud se obsesiona con la ciencia ficción. Le coge, pero una obsesión brutal y no para de leer obras de ciencia ficción. La época de los 60 y las publicaciones de esa época dorada de los 50, que hemos tratado un poco por encima en el vídeo de historia de la ciencia ficción, son un estilo de ciencia ficción más limpio, más utópico, con viajes espaciales, diseños muy futuristas, con una especie de estética que tiene más que ver con esa herencia de la Bauhaus, con el brutalismo incluso, con naves espaciales. No tiene nada que ver con el universo distópico que conocemos más en la actualidad y que es herencia de la ciencia ficción a partir de los años 80. Esto es importante tenerlo en cuenta porque también influye mucho esa estética, pero a la vez Jean Giraud y Moebius, que es la misma persona, ya lo hemos dicho, tiene una especie de figura de transición entre estos dos mundos. Luego lo veremos mejor. Pues bien, a partir de la obsesión por la ciencia ficción en estos años 60, el joven Jean descubre los trabajos del matemático alemán August Moebius, que era famoso por describir o diseñar su famosa banda, que es una superficie con una sola cara y un solo borde. Esta banda de Moebius tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable y fue descubierta en 1858 con ayuda del otro matemático Benedict Listing, pero con el tiempo se ha quedado el nombre de banda de Moebius. Como curiosidad añadida, aunque no tenga que ver con el tema de Moebius, existe una representación en un mosaico que se halló en el siglo III en una villa romana llamada la villa de Centinum, en el centro de Italia, donde se representa al dios Aion dentro de una banda de Moebius circular. Que es curioso, ¿no? También porque es un dibujo que también se puede relacionar con el cómic, el nombre, la ciencia, la ciencia ficción y todo esto. Es una bonita metáfora. Pero bueno, esto es como anécdota, lo dejamos aquí aparte. A partir de aquí el propio Jean declarará en una revista estas palabras sobre su famoso seudónimo. No lo utilicé tanto para ocultarme como para inventar algo sobre mí mismo que fuera más allá de mí mismo. Moebius no está detrás. Sigue una existencia paralela a la mía. Y prueba de esta idea que tiene él al respecto de su nuevo seudónimo es que a finales de la década de los 60 empezará a alternar su nombre propio con el nuevo seudónimo con el que realmente va a pasar la historia. Para mí es conocido como Moebius, así lo conocí y así me gustaría llamarlo a partir de aquí. Pero hay que tener en cuenta que en esta época él va alternando. En las obras más experimentales se reserva el nombre de Moebius para firmar en publicaciones que estaban dentro de la misma revista Pilot donde se editaba regularmente el Teniente Blueberry. Pero también en esa misma revista o en otras, si la obra no era tan experimental, firmaba con Jean Giraud. Aquí estaba en un periodo de transición. Pero como digo, yo creo que al final toda la gente, al menos de mi generación, ya lo ha conocido como Moebius. Dejo simplemente esta acotación porque si te pones a friquear buscando algún cómic suyo quizá tienes que buscar por su nombre y no por el seudónimo. Bueno, hemos ya entrado en los años 70 y el futuro Moebius todavía no tiene definida esa esencia que lo identificará posteriormente. El color saturado, un uso del color muy atrevido y un mundo muy propio, lleno de naves espaciales, cachivaches, muy barroco, vestiduras, escenarios, ciudades, personajes que se mezclan entre una estética pasada u onírica o surrealista con un futuro muy de ciencia ficción clásica pero que no podemos identificar ni por un lado ni por el otro, ¿no? Es como una mezcla perfecta que se aleja de los clichés yanquis de la ciencia ficción que era la industria que dominaba este género y que mezclan lo esotérico y lo mágico con la ciencia y la especulación. Yo lo resumiría así. Si alguien cree que estoy equivocado, en comentarios. En este momento habría que preguntarse dónde o cuándo se forja esa identidad tan clara que lo acabará siendo reconocible. Vamos a ello. Corre el año 1974 y junto a Philippe Drouillet, Bernard Farkas y Jean-Pierre Donet forman el grupo Humanoides Asociados para poder dar rienda suelta a sus proyectos, que ya recordemos que le gustaba mucho el orégano y quería experimentar sin depender de editores o revistas ajenos que a veces controlan su línea editorial bajo unas expectativas puramente comerciales o bajo una línea que está un poco más asociada a ideas del pasado. A través de esta asociación, llamada Humanoides Asociados, crearán la revista Metal Urland, que se caracterizará por tener una línea editorial donde predominan la ciencia ficción y la fantasía de una forma bastante experimental y libre. Es aquí donde nacerá su primera obra maestra, Arzac, y sus cinco versiones que se escriben sin H, sin C, sin K, pero bueno, yo creo que la podemos englobar como Arzac. También nació The Long Tomorrow. Esta para mí es una obra clave en la historia de la ciencia ficción, de modo que es la que he elegido para detenerme un poquito más y las otras mencionaré más por encima. A quien le interese sinceramente en Moebius lo mejor es comprarte el cómic, leerlo o cotillar las imágenes que estoy poniendo por aquí porque es como se disfruta. La primera anécdota que nos viene a la cabeza al mencionar The Long Tomorrow es que fue la base estética para el diseño de toda la ciudad de Blade Runner en la película de Riley Scott. En esa reinterpretación de la novela de Philip K. Dick, Sueña los androides con ovejas eléctricas, que por cierto, recomiendo mucho, si te gusta la película o leíste el libro, verlo y analizarlo por separado, pues no tiene nada que ver. Pues bien, es muy famosa la anécdota en que The Long Tomorrow sirvió como base y de hecho es que no hace falta ni que lo comente. Si ves las imágenes y has visto la película, enseguida verás cómo existe una clarísima relación. Pero bueno, en The Long Tomorrow Moebius mezcla el estilo del arte con norteamericano de los años 20, que puedes ver por cierto de fondo en la novela Fortuna de Hernán Díaz, con un rollito modernista, art nouveau parisino, y al mismo tiempo le imbuye a su metrópolis la esencia especulativa que posteriormente dará origen al cyberpunk, ya que en realidad el guión de esta obra está basado también en el hard-boiled, el noir clásico y se mezcla con una estética que será muy predominante en el futuro cyberpunk. Solo que en este momento tenemos una estética que no es oscura, no es distópica del todo, y es una gozada porque tiene algo original. Anuncia lo que va a venir, pero junta la esencia de la ciencia ficción anterior. Su aspecto es luminoso, es complejo, es un escenario que acabará siendo recurrente, pero todavía no ha llegado a esa oscuridad. Es como ver al Anakin Skywalker que se convierte después en Darth Vader, ¿no? The Long Tomorrow fue una obra muy influyente para la generación que la leyó en ese momento, para obras no solo como Blade Runner, sino que en Alien o en Tron sirvieron de puerta de acceso para que el propio Moebius colaborara en esas películas y en el diseño de muchas películas de la industria de Hollywood. Eso hizo que Moebius estuviese de fondo en las obras cumbre del cine ochentero de ciencia ficción, y por eso muchos de sus dibujos y diseños han tenido tanta permanencia e influencia a lo largo del tiempo. Y a pesar de que el guión no es de Moebius, yo creo que la identidad del cómic es lo que más ha influido, sí que le corresponde totalmente a él. También hay que remarcar en este caso que Jodorowsky empezó a colaborar con Moebius y fue el que trajo al guionista de esta historieta, que es Dan O'Bannon. Jodorowsky se lo trajo para colaborar en la película Dune, que ya hablaremos luego un poquito, y entre pitos y flautas, O'Bannon se sacó de la manga esta historieta que adaptaba una novela policíaca totalmente clásica de la época del hard-boiled que ellos habían vivido más de jovencitos y lo ponían en un futuro, pues todavía no distópico del todo, pero en un futuro un poco lejano. Aquí en este momento también es clave porque es cuando comienzan a trabajar Moebius con Alejandro Jodorowsky, que no necesita presentación este señor. Jodorowsky planteó una ambiciosa producción en esta época de finales de los 70 de la película de la novela de Frank Herbert Dune, mítica también obra de la ciencia ficción. Pues bien, el proyecto era tan ambicioso y trató de juntar a tantos artistas, ponerle tanto su sello y tanta parafarnalia alrededor que no pudo llegar a realizarla porque los avances técnicos de la época no permitían llevar a cabo lo que él tenía en mente. Pero aún así, esa obra no producida quizás sea la obra no llevada a cabo que más producción artística y literaria ha traído en la humanidad, ¿no? Porque es increíble la cantidad de proyectos que sacaron de ahí. Pues bien, entre ellos podríamos citar a The Long Tomorrow. De todas formas, si alguien interesa este tema, hay un documental muy bueno que se llama Jodorowsky's Dune, en el cual se habla largo y tendido sobre este proyecto y cómo sucedió, que es una joyita. Lo recomiendo mucho ver. Es que es más, se puede afirmar que el propio documental es mejor que la película que no salió. Pero bueno, el propio William Gibson, que es el papasito oficial del Cyberpunk, dijo una vez que The Long Tomorrow es la verdadera primera historia del Cyberpunk en la humanidad. Y las historietas también de Metal Urland, junto al cine de Carpenter, fueron su base para crear Neuromante, que es la obra literaria base de este género que tanta influencia ha tenido en la cultura popular nuestra. La recomiendo también leer. Aún así, a la gente que no esté metida en la ciencia ficción, no es un libro que le vaya a entrar de buenas a primera porque toma mucho del hard fi que se decía, que utiliza bastantes términos inventados, ficticios, pero de aspecto técnico y a veces a la gente le cuesta entrar. Pero bueno, es una obra literaria clave de la literatura contemporánea. Vamos, eso no hay discusión. El caso es que a partir de The Long Tomorrow se inicia una etapa que tiene que ver o que va de la mano de Jodorowsky. Y bueno, no voy a hablar mucho más de este periodo de Dune porque como está el documental os recomiendo que lo veáis y ahí pues mejor que lo que puedo explicar yo. Desde que pisó México, a Jean, a Moebius, le gustaba mucho, ¿cómo decirlo? El lomito sagrado y este tipo de cosas. ¿Y qué autor peruano lo petó a finales de los 60 con sus aventuras lisérgicas de viajes espirituales, chamanes perdidos en culturas ancestrales que chupan cactus y un aventurero de nombre Juan? Pues efectivamente el autor del que estamos hablando es Carlos Castaneda. Madre mía, es que todo estudiante de bellas artes, iniciado de filosofía o de antropología de alguna época de su vida, yo creo que ha caído bajo los embrujos de Juan y sus viajecitos. Hasta el mismísimo George Lucas reconoció que el Don Juan había servido de base para la relación entre Luke Skywalker y el maestro Yoda. John Lennon lo citaba. The Eagles confesaron, el grupo de música de la famosa canción Hotel California, confesó que todos sus éxitos estaban basados, incluidos la propia canción de Hotel California, en los libros de Castaneda. Las Wachowski, las creadoras de Matrix, no solo se inspiraron en sus libros, sino que es que citan directamente a Carlos Castaneda en sus obras. Y bueno, aquí me voy del tema, pero es que la biografía de este tío da para un vídeo completo. Era un autor peruano que se nacionalizó en norteamericano y fue un mesías de la generación Bid. Revistió sus libros de una verosimilitud antropológica que era muy típica de la época, pero que evidentemente se descubrió con el tiempo que era mentira, que todo eso lo había inventado ahí o que lo había adornado, lo había salpimentado. Y la gente se lo merendó como si fuese una obra totalmente real de descubrimiento, de aventura. Si alguien quiere que le hagamos un vídeo, lo ponéis aquí abajo porque es muy interesante. Yo es que me pilló también con 17 años y mira que ya se sabía todo y yo me flipé ahí también. Yo creo que aquí todo el mundo lo hemos utilizado de jovencitos para justificar cierto consumo de oréganos. Lo dejamos aquí. El caso es que Muebius se vio fascinado, no lo siguiente, por este autor y creó bajo su influjo una serie de historietas experimentales que se llamaron El garaje hermético desde 1976 hasta 1979. La mayoría de estas obras estaban un poco inconexas, pero en cierta manera sí que eran afines o compartían un mundo, un universo que poco a poco se fue creando y conformaron un imaginario creativo que es brutal y que es quizá una de las series más experimentales o más creativas de Muebius en su producción más personal, digamos. Porque no depende tanto del guión tampoco y bueno, pues ahí lo podemos. Todas publicadas también en Metal Uchland, que al final es un poco la revista que crearon junto con sus colegas y fue cogiendo tanto peso y tanta influencia que pues podía hacer lo que le diese la gana. Esto no lo voy a detallar mucho, pero es clave también entender que este autor logró junto a compañeros saltarse mucha de la censura no escrita de la industria editorial. Si tú trabajas para gente que comparte tu misma visión, no dependes de una editorial. Es como si tú ahora quisieras hacer novelas contemporáneas y saltarte el paso del editor que te dice no, pues mejor para vender más esto, no, pues yo prefiero contratar este tipo de obras. Ellos lograron saltárselo y esto es muy importante porque permitió que Muebius tenga esa identidad tan marcada y nadie le pusiese palos en las ruedas porque funcionó el proyecto. Podrían haber funcionado también. Antes se ha recomendado que Dune, no lo voy a tocar mucho porque ya está el documental de Jodorowsky, pero después de Dune se recuperó el proyecto de una forma bastante original. Así que vamos a hablar un poco de Linkal, la que quizá es la obra cumbre tanto de Jodorowsky como de Muebius. Todo empezó esta colaboración con el proyecto de Dune durante los años 70, pero en 1978 Jodorowsky había escrito un relato que se llamaba Los ojos del gato y volvió a contactar con Muebius para hacer una especie de relato ilustrado, de cómic. Esa relación los acabó llevando a rescatar muchísimo de los documentos, del trabajo de creación de mundos, de guiones y en general del proyecto de la película de Dune y convertirlo en un proyecto nuevo que desde mi punto de vista tiene identidad propia y ese es el Linkal. Un libro que en la actualidad tienes en una versión integral o separado, depende de la edición que cojas, en un par de tomos, que lo reúne todo y que te recomiendo comprar si tienes dudas de no sé qué libro comprar de Muebius porque lo acabo de descubrir y me gusta el Linkal. Yo creo que es su obra maestra y además Jodorowsky está por medio, que es un chalao encantador y muy buen escritor que define una época también y ahí pues yo creo que es una buena obra para recomendar. El Linkal fue publicado principalmente durante casi diez años en la década de los 80 en la misma revista Metal Ugland. Luego hubieron unos añadidos un tiempo después como puede ser el final Linkal o después del Linkal, que ya viene casi a finales de los 90, 2000 y también está el spin-off del universo de los metabarones, que está aquí por medio de esta saga, que no fue dibujado por Muebius pero que también te voy a recomendar porque pertenece a este mismo universo de Jodorowsky, que coge y readapta de Dune y para el cual esclavizó literalmente durante un montón de años al ilustrador argentino Juan Jiménez. Jodorowsky exprimió como un limón al pobre Juan Jiménez, que en ese momento no tenía tiempo para nada más, y fruto de esta esclavitud acabó saliendo una especie de spin-off que se llama Los metabarones, que tienes recopilados en una serie integral, creo que por Reservoir Books en la actualidad, que es brutal. Ya no por Jodorowsky en su historia, que para eso te recomiendo Linkal, sino por el trabajo de Jiménez, que a nivel artístico es brutal. No hay palabras. En el mundo del cómic yo creo que es una obra cumbre. Yo me la compré hace poco con el dinero del canal, que para eso creo que es lo que me sirve. O sea, que de aquí os agradezco a la gente que siempre da algo, que veis los vídeos, pues aquí está. Un homenaje, porque el libro no es barato precisamente. Pero si alguien se quiere dar el caprichito, lo recomiendo mucho. Pero ya insisto, por el trabajo de Juan Jiménez, que vale mucho la pena. Bueno, seguimos con el Linkal. Por resumirlo, si alguien tiene curiosidad, no lo voy a escribir mucho más. Pero es básicamente una space opera clásica, triposa, con metafísica por medio, que es muy interesante porque junta lo mejor de un autor que está un poco volado, pero tiene ese rollo, una especie de identidad propia y mucho carisma, que es Jodorowsky. Se junta con uno de los mejores ilustradores de la época, que los dos tienen una ambición experimental y relacionada con lo lisérgico y el orégano, que confluye perfectamente una obra que los pone, digamos, de acuerdo en un paquete perfecto. Estas cosas no suelen pasar. Y me refiero, sobre todo, enmarcado en la industria del cómic, que ya hemos visto en vídeos como el de Alan Moore, que te recomiendo mucho si te está gustando este, donde vemos que incluso en Watchmen, que es una obra maestra del cómic, aunque esté muy bien insertado el dibujo y el clasicismo de Dave Gibbons para un poco más lo experimental en lo narrativo de Moore, creo que no acaban de confluir tan perfectamente a un nivel creativo como es la colaboración entre Jodorowsky y Moebius, que sencillamente considero ya que trasciende el cómic y pasa a un plano artístico, sobre todo por la época también, que lo incitaba a esto y representa muy bien un momento que también se aleja mucho de la industria clásica norteamericana del cómic, que ha predominado mucho en el imaginario colectivo. No olvidemos que Jodorowsky es chileno y que Moebius era francés, entonces esto también creo que le da una identidad, pues eso, que en fin, que recomiendo mucho a Alincal, tiene los residuos de Dune, que es una obra maestra también de la literatura de ciencia ficción, aunque no sea mi obra favorita, lo siento aquí para los fans, pero que también está muy bien, entonces se lo consiguen llevar algo que evidentemente parte de algo que ya está hecho y se lo llevan a un lugar totalmente distinto, tiene una identidad propia al final, aunque salga de un proyecto muy concreto de una obra y esto también a la gente que se dedica al arte les recomiendo analizarlo mucho, porque es muy bonito ver cómo en realidad se está casi extrayendo o copiando algo que está hecho, pero que acaba siendo una reinterpretación debido a la libertad, a la imaginación y a la creatividad que se pone de acuerdo en este tipo de proyectos que ya no es un solo autor haciendo algo, sino que es lo bonito de ver cómo todo remana a una. Pues bueno, lo dejo aquí, el Incal y para terminar, porque yo creo que esto es el momento cumbre de Moebius estamos en los años 80, ya se ha convertido en un icono dentro de la industria del cómic de la ilustración, de la escena un poco de la cultura popular y prueba de ello es que desde Hollywood empiezan a llamarlo, a recurrir a sus diseños ya no solo con unas influencias de forma indirecta, sino que literalmente lo contratan para diseñar escenografías de películas o ciertas ambientaciones y ciertos proyectos que tienen que ver con películas como Tron, Avis de James Cameron o Alien entre otras películas de animación y proyectos ajenos a Hollywood y de hecho, yo que sé, por si alguien aquí es fan de Star Wars George Lucas le dedica un guiño, más de un guiño pero bueno, ya directamente yo creo que de tantos guiños tuvo que referenciar directamente alguno y en El Imperio Contraataca, la quinta película de la saga en el orden primigenio, hay un Imperial Prove Droid que está directamente basado en un diseño de Moebius este ya es un easter egg para megafrikis les afaman el mundillo ya más estadounidense porque él junto a su pareja y con su agente crean una agencia también para mover su obra por Estados Unidos ven que lo está petando bastante, que tiene mucha influencia ya lo hemos comentado, autores como William Gibson confiesan que eran fanáticos de Metal Uckland y que mucha de su obra literaria nace de ese tipo de dibujos yo nunca me he cansado de repetir que el cómic y la cultura popular es la base de mucha gente que luego es considerada tótems de la literatura universal o de ambientes más cercanos a lo académico o a lo sagrado que al final todo el mundo chupa de ahí ¿qué hemos hecho de pequeños? ¿qué recuerdas? ¿cuál es tu relación con la cultura cuando eras un huevito que no había crecido? pues no, no va a ser el Quijote pues bien, fruto de ese éxito el famosísimo del cómic norteamericano Stan Lee escribió un guión de la saga de superhéroes Silver Surfer en concreto el cómic se llama Parábola para que lo dibujase Moebius Moebius aceptó y nos dejó un cómic que para mí es muy interesante y lo recomiendo mucho al menos echarle un vistazo a los dibujos no creo que el cómic sea de una calidad superlativa pero sí que es curioso como un elemento en sí porque junta al cómic más rancio norteamericano más arquetípico estilo Marvel, Stan Lee que es un cliché de ese tipo de cómic con un artista que viene del estilo al final franco-belga o europeo que es muy distinto es otra manera de concebir el cómic pero que a su vez es bastante particular porque Moebius tampoco lo he visto tan asociado a esa estética un poco más infantiloide de Asterix o Velix o Tintín aunque sí que hay una relación pero yo creo que se va un poco más a un terreno más adulto sin que esto implique que sea mejor o peor simplemente que es una estética que por lo menos para mi gusto pues soy más afín el caso es que tanto en Alan Moore con su relación con el cómic norteamericano como en Moebius con esta colaboración con Stan Lee hay una fusión una adaptación en el plano narrativo en el caso de Alan Moore y en el plano del dibujo en el caso de Moebius con Stan Lee lo encuentro un muy buen ejemplo para estudiar la idiosincrasia de cada escena y para ver cómo confluyeron dos escenas y ambientes que eran en realidad muy distintos entonces es una curiosidad muy bonita de ver y por último también podemos dejar aquí pues si alguien la conoce la famosa polémica con el manga y Moebius Moebius durante los años 80 viajó a Tokio y se enamoró de la escena del manga de los dibujos de los autores conoció a Osamu Tezuka que es dios del manga en su estado más primigenio y que si quieres conocer dónde nace todo esto existe una novela gráfica que lo cuenta muy bien que es Una vida errante de Yoshihiro Tatsumi es una novela gráfica brutal que cuenta muy bien cómo nace el manga en ese estado más primigenio antes de que sea el manga que conocemos hoy en día que no tiene tanto que ver aunque sí pero bueno aquí lo dejo una novela gráfica muy buena pues bien el caso es que Moebius cuando viaja a Tokio conoce a Tezuka se enamora del manga todo el rollo otaku de la época y llega a afirmar que él él mismo será quien habrá introducido el manga en occidente que todo esto es gracias a él esta es una frase que se va a merendar con patatitas unos años después porque se puso a renegar y a rajar insistentemente del manga criticando sus métodos de producción de exportación y en general un poco la industria esto se ha malinterpretado muchas veces porque es una anécdota muy curiosa especialmente hoy en día que el manga es quizá el género predominante del resucitar o del resurgir del cómic incluso en occidente la influencia que tiene es brutal mucho mayor que el cómic europeo francés belga o estadounidense pero para que no se malinterprete más yo creo que lo mejor es dejar el extracto de una entrevista donde él mismo habla sobre esta anécdota desde mi punto de vista lo que le pasó aquí es que se volvió oficialmente un polla vieja y ya está pues se hizo mayor y por eso también creo que es un buen punto para dejar esta especie de biografía que le he trazado aquí y que en el fondo pues bueno la idea del vídeo es que pudieses ver su obra que la descubras y no la conocías o que disfrutases de sus magníficos dibujos dejo aquí el extracto de la entrevista sí tengo esa impresión porque hay algo en la lectura del manga que es muy especial lo positivo es que es un aporte a la narrativa por ejemplo Taniguchi es una maravilla pero hay una producción masiva que se apoya en el lado débil de los jóvenes es como las golosinas industriales que se dirigen a la parte débil y eso es muy peligroso pero no hay nada que hacer lo único es hacer algo mejor o algo peor no hay que luchar los editores japoneses luchan tienen una mentalidad de conquista se mueven como un líquen invasivo uno de los artistas que promovió el manga en Europa en los 80 fui yo 30 años después me arrepiento pero es lo mismo con la producción norteamericana es expansiva la producción europea tiene una política de expansión pero dentro del continente solo hemos conseguido exportar a Tintín pero ya es viejo y en Italia tienen a Topolino que victoria bien yo creo que queda bastante claro la polémica de Moebius y su relación con el manga en el fondo es lo que estoy comentando se queja un poco más de lo que es la industria no del cómic en sí porque mucha gente lo ha mal interpretado se piensa que critica al manga y lo que está criticando es la política editorial de la industria del manga igual que lo hace con la norteamericana y se queja porque trata de reivindicar de donde él nació que es esa escena europea que al final pues también ha tenido un peso no es como aquí en Francia y en Bélgica el cómic tiene una influencia y una importancia muy grande y bueno pues él critica un poco a nivel geopolítico o global esa escena editorial no lo que es en sí el producto del manga y los autores que evidentemente es claro que le gustaban como easter egg final para los otakus del canal que estén viendo esto Hayao Miyazaki y Moebius se admiraron mutuamente se sorbieron los rifles en algún momento y hicieron creo que una exposición conjunta donde se reinterpretan el uno al otro en un póster y bueno hay una relación muy graciosa entre estos dos titanes del mundo del imaginario contemporáneo lo dejamos aquí yo creo que es un buen punto final porque podríamos partir hacia otro tema en el futuro que es un poco la industria del cómic esa confrontación o esas escenas que ya van más allá de lo artístico y que se convierten en algo de carácter geopolítico o industrial a través de la escena europea la norteamericana la japonesa la sudamericana de otros lugares del mundo que pues están ya que directamente no conocemos sus escenas creo que es un tema interesante si te interesa me lo dejas en comentarios también espero que lo hayas disfrutado mi intención en este vídeo si os habéis dado cuenta a quienes seguís asiduamente el canal no ha sido tanto analizar en profundidad su obra ni el componente artístico sin ofrecer un relato de fondo que permita disfrutar de estas magníficas ilustraciones mundos y diseños que al final se pueden degustar incluso sin tener un contexto eso también mola de Moebius no hace falta leer una historia de fondo sino que sus propias imágenes construyen un imaginario muy bonito muy influyente yo casualmente conocía la obra de Moebius justo cuando leía a Castaneda con 17 y 18 años y a Germán Gess que eran dos autores justo en ese momento que estaba leyendo y también acababa de empezar a estudiar más o menos Bellas Artes y un compañero de piso donde vivía estudiaba filosofía y este desde aquí te mando un saludo Joan estaba obsesionado con la obra de Jodorowsky y de Moebius le pilló una obsesión que es que me la acabó pasando porque era como todo el día con los cómics hablando de y yo era joder pues a ver tráelo y en ese mismo piso que vivía con yo no me acuerdo así 6-7 personas entre parejas de uno y otro que vivíamos un montón de peña bueno habían unos que estaban estudiando un doctorado en medicina y matemáticas respectivamente y que los fines de semana trabajaban como voluntarios de Energy Control esto para que no lo conozca bueno pues hacen un control de sustancias lisérgicas en lugares donde hay festivales y pues tratan de que de reivindicar un poco esta cultura de pues en cuanto mejor calidad y bueno el tema lo resumiré que ejercí gustosamente de conejito de indias para unas cuantas pruebas psicodélicas con plantitas y cosas que no he vuelto a ver en mi vida para estos chavales y bueno pues ahí guardo un recuerdo mágico de esa confluencia de Castaneda Germán Gess Muevius Jodorowsky y plantitas de la selva entonces no sé en ese momento le cogí mucho cariño a la obra de Muevius y siempre me ha acompañado pues de una manera que le guardo un buen recuerdo si aquí no sé cómo lo conociste tú si te apetece contarlo y tienes alguna anécdota también la puedes dejar en comentarios y si no te invito a darle al like y a manipular el algoritmo para que este contenido pues fluya más y no tantas tonterías en Youtube en la actualidad ya para cerrar del todo existen muchos autores y autoras que están influidos por Muevius y de hecho hay autoras muy famosas que las ponen en todos lados que directamente son un refrito de la obra de Muevius y así como cientos de dibujantes que lo tienen como un dios al que rezan o indirectamente gente que por haber visto películas en las que se han basado en sus diseños y todo pues lo tienen ahí de fondo si se te ocurre a alguien que creas que está muy influenciado por la obra de Muevius también molaría que lo dejases en comentarios para que lo vea más gente o yo mismo pueda descubrir autores nuevos a Jiménez lo descubrí porque alguien me lo recomendó aquí yo no conocía la obra de Metabarrones más que de pasada me había leído el Incal pero no sabía que existía aquello alguien me lo puso en el canal hace tiempo y dije wow así que esto lo agradezco si alguien conoce más obras para recomendar y nada si alguien quiere cotillar mi trabajo Alejandro Acosta en redes sociales dejo los links aquí debajo en el canal también recordar que tenéis este contenido en forma de podcast en iVoox Spotify todas las plataformas y que si has llegado hasta aquí te lo agradezco un montón y espero que lo hayas disfrutado nos vemos en el siguiente vídeo la otra y no en a a Gracias por ver el video.